Bienvenidos, guardianes del tiempo, a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la reseña del aclamado Orient Bambino en su versión V4 y que tiene la referencia AC08004D. Y después de hacerle una revisión honesta os voy a contar por qué, a pesar de crear furor entre los entusiastas a los relojes, este reloj no se va a quedar en mi colección. Me alegra enormemente que el tiempo os haya traído de vuelta a mí. No todo el mundo tiene miles de euros para gastar en un reloj de vestir de lujo, pero afortunadamente para nosotros, los entusiastas de relojes, la oferta de este tipo de relojes de vestir es inmensa, como también lo es el rango de precios a los que los encontramos. Como lo vintage está de moda y a menudo encontramos términos como retro vintage, retro look y otras palabras parecidas. Son muchas las casas relojeras que en los últimos años se han dedicado a construir este tipo de relojes vintage de vestir. Algunas de ellas rescatando de sus viejos catálogos modelos de otrora y otras simplemente inspirándose en los dorados años 50 y 60. Todos estaremos de acuerdo que una de las que más éxito ha tenido ha sido Orient, con sus diferentes versiones del bambino. Orient sabe hacer relojes buenos, equipados con calibres propios y a unos precios asequibles, lo cual los ha lanzado al Olimpo de los Must Have Watches, o relojes que todo ser en este planeta, y en otros también, debe tener. El mío es un bambino de segunda generación, la versión 4, y probablemente si yo fuera otro tipo de coleccionista y no le diera tanto valor a la historia, a la edad y al romanticismo, no estaría lamentando haberlo comprado. Pero a pesar de sus cualidades, no tiene cabida, no tiene espacio natural entre mis relojes, y más adelante os lo voy a explicar. Vamos no obstante a repasar los datos y cualidades, que son muchas, de este reloj. Mucha gente que busca un bambino a menudo da por sentado que todas sus versiones tienen las mismas medidas. Y no es así. Este modelo, el bambino versión 4, es la excepción, pues presenta una caja algo mayor que sus hermanos. El reloj mide 42 milímetros de diámetro, tiene un grosor de 11,8, un lock-to-lock o altura de 48,5, una distancia entre asas de 22, pesa 68 gramos y tiene una resistencia al agua de 30 metros, vamos, es solo apto para salpicaduras. Estas no son las medidas típicas que nos encontramos en los relojes de vestir vintage. No nos olvidemos que, en reglas generales, en los años 50 y 60, el estereotipo de reloj de vestir no pasaba de 35 o 37 milímetros. Yo compré específicamente este modelo porque, precisamente, tengo muchos relojes vintage de vestir, pero ninguno de dimensiones grandes y pensé que este podría llenar un hueco que, en realidad, no existe. El reloj de vestir debe ser pequeño, debe de ocultarse y no notarse bajo la camisa, siendo un complemento sutil y elegante a una vestimenta formal. No digo que este modelo no pueda usarse como reloj de vestir, está claramente concebido para eso, pero yo recomendaría una versión más pequeña que vaya más acorde con el concepto que representa. La caja es de acero inoxidable, el cristal mineral, con domo, y viene con una correa de piel. En el interior de este bambino late el calibre F67-24, movimiento mecánico automático que se carga con el movimiento de la muñeca al caminar o realizar tareas cotidianas. Además, presenta la posibilidad de remonte manual. Se le puede dar cuerda. Para aquellos que se mueven poco, como yo. A veces me ha pasado que me he puesto un reloj automático por la mañana, recién sacado de la caja. Le he dado un par de meneos para cargarlo, lo justo, para ponerlo en hora y echar a andar. Y tras estar toda la mañana delante del ordenador, ir a mirar la hora y darme cuenta de que aún son las 9 y media, porque el reloj no se ha cargado por la ausencia de movimiento. Si sois de los que se os paran los relojes automáticos, priorizar el remonte manual, aunque haya por ahí gente en YouTube que os diga que un reloj automático no necesita remonte manual. Cuando tiramos de la corona para ajustarla ahora, el segundero se para, lo que facilita la sincronización con otro reloj al ponerlo en hora para poder medir la desviación que tiene, si no contamos con un cronocomparador. Esto es lo que se llama ser hackeable o tener parada de secundero. Añadir que este calibre es un calibre propio de Orient, que no duda en equipar a sus relojes de entrada con los calibres que tanto apasionan a los amantes de la marca. Y con razón, porque se trata de un movimiento muy polivalente, con 22 rubis, que late a 21.600 oscilaciones por hora y tiene una reserva de marcha de 40 horas. Puesto en el cronocomparador, podemos ver su desempeño variar entre más 8 y más 12 segundos al día, lo cual es un resultado muy satisfactorio para este calibre que me ha dejado un poco flipando. O sea, asombrado. Se nota que le han puesto empeño al diseñar este reloj. El dial ofrece un gradiente que va desde el azul intenso en el centro hasta el casi negro en el borde. A las 12 vemos el logo y el nombre de la marca con la leyenda Automatic debajo. A las 6 leemos Water Resistant. Los índices aplicados en acero inoxidable parecen normales, pero cuando los vemos en detalle nos percatamos de los perfiles redondeados que los hacen muy atractivos. Las finas agujas ayudan a generar ese aire vintage del dial, mientras que la aguja del segundero acabada en color rojo le da un toque juvenil al conjunto. A las 3 vemos un fechador enmarcado en blanco con números negros sobre fondo blanco que, en mi humilde opinión, se podrían haber ahorrado para darle un toque aún más elegante y formal. Pero ya sabemos que, por una extraña razón que yo no alcanzo a entender, los relojes con fechador se venden más. El público los quiere más. La corona no viene firmada. Tiene buen agarre y permite en su primera posición ajustar el día del mes. Y en su segunda posición, la hora. No es roscada. Aquí nos tenemos que conformar con una corona a presión. El cristal mineral de este reloj me encanta, pues presenta un domo pronunciado, pero es plano en el centro, lo cual contribuye a esos 11,8 milímetros de grosor total. Un acierto, sin duda, este tipo de cristal. El delgado bisel contribuye de manera especial a ese aire clásico, pues ayuda a darle continuidad al cristal y se ve francamente bien. El acabado de la caja y bisel es pulido. Hubiese estado bien encontrarnos con algunos detalles en cepillado, pero en este rango de precios no es lo habitual. La tapa es roscada y encontramos varias inscripciones como es habitual. La correa de piel es un poco rígida, aunque bien acabada firmada por la casa relojera tanto en la piel como en la hebilla. Creo firmemente que para que hubiese tenido un aspecto más formal y acorde con el reloj, una correa más delgada en su parte final junto a la hebilla hubiese sido todo un acierto. Es un reloj de vestir. He visto mucha gente que trata de vestirlo más de casual o sport, poniéndole correas nato o brazaletes metálicos. No lo veo. Sinceramente, es un reloj de vestir para nada de versátil o para ir de casual o sport. Para eso la propia marca de los leones ofrece alternativas muy recomendables y siempre a precios asequibles. Es un reloj bonito, elegante, que va a quedar bien bajo la camisa en celebraciones, en eventos, para ir elegante o incluso para trabajar en una oficina con protocolo de vestimenta. Va a quedar especial. Y ahí acaba su versatilidad. No tiene, como procede en un reloj de estas características, ningún tipo de lumen y la elegibilidad es buena por el contraste de sus agujas de acero y el dial azul intenso. No se puede criticar que Orient siempre ofrece una gran relación calidad-precio y el bambino no es una excepción. Por aproximadamente 150 euros estás comprando un reloj nuevo, formal y bien acabado, con un calibre de manufactura fiable y con la garantía del fabricante nipón. Y aquí empieza el problema. Este modelo en concreto tiene demasiados puntos en su contra, sobre todo considerando mi perfil como coleccionista y mi pasión por los relojes vintage de los años 50, 60 y 70. Empecemos enumerando los pros y los contras. En el lado positivo me gusta su diseño, sencillo y elegante, sus acabados top para este rango de precios. También me gusta mucho el calibre, moderno, fiable, con parada de segundero y remonte manual. Si bien su grosor me parece correcto, no me gusta su diámetro. Un reloj formal de 42 milímetros, pero incluso de 40, me parece grande. Un reloj formal tiene, en mi humilde opinión, entre 35 y 38 milímetros de diámetro. No debe verse grande y la altura del reloj debe ser lo más contenida posible. Acercárselo 50 milímetros de lock to lock me viste demasiado grande para un reloj así. No me gusta el fechador y mucho menos la correa en su extremo, demasiado gruesa también. Pero hay un factor que me ha hecho descartar este reloj completamente de mi colección. Le he cogido hasta manía. No como para que vaya a parar a la caja de la vergüenza, ni mucho menos. Pero sí que me siento traicionero, zaino y azabachado al meter este reloj en mi caja de relojes de vestir, junto con mis Invicta, Termidor, Porta, UMF, Dogma, Glashütte, Festina, Junghans, Hamilton y tantos, tantos otros que me han acompañado desde hace muchos años. Relojes que guardan en su interior historias y vidas, que han sobrevivido decenios de olvido, que han muerto y resucitado y esperan pacientemente su turno para lucir esporádicamente en mi muñeca. Los que tenéis ya cierta edad y tenéis la suerte de tener relojes de vuestros abuelos, vuestros padres, vuestros tíos, me entenderéis perfectamente. El romanticismo que envuelve estos relojes no da cabida para nuevas propuestas, pues no hay nada que una nueva propuesta pueda igualar a aquellos sabios diseños y calibres que tanto queremos. Llevar en la muñeca un reloj de más de 50 a 60 años y que late como el primer día, que representa el saber hacer relojero de una época pasada, es un placer inexplicable. Es el romanticismo relojero en esencia. No digo que no se deba comprar un Orient Pampino. Al contrario, es un buen reloj, que tiene muchas más virtudes que defectos, a un precio insuperable. Pero yo no caigo en la trampa, para mí fue un desatino. Yo no puedo llevar un bambino teniendo tantos relojes vintage de verdad en la caja, no me lo perdonaría. Por eso es por lo que este bambino, aunque recibe el sello de calidad del Guardián del Tiempo, no se va a quedar en la colección. Porque en mi caso particular, no aporta nada nuevo y no tendría ninguna posibilidad de pasar tiempo en muñeca, que es la razón de ser de todo reloj. Mi consejo es, no obstante, si no tienes ningún reloj formal en tu caja de relojes, si estás buscando tu primer reloj formal, el bambino es una buena opción por calidad y por precio. Pero mi consejo es que mires aquellas versiones de 38mm, las más pequeñas, que son las que más se acercan a ese espíritu vintage que este bambino intenta representar. Y el final statement, chao chao bambino, te falta calle compadre, te falta calle. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por vuestro tiempo, nos vemos en el siguiente y recordad que... No hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo. No hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo.